¿Cómo están amigos? Bienvenidos al Anecdotario de este día. Hoy hablaremos de un tema más personal y está un poco derivado de una noticia que salió hace algunas semanas sobre el hecho de pegarle a los niños. El tema siempre ha estado como muy presente en diferentes generaciones, se ha ido cambiando. Algunos dicen que está bien, que es mejor una nalgada a tiempo que otra cosa, ¿no? O como digo eso. Pero más vale una nalgada a tiempo, esa era la frase, ¿no? Y pues eso va en contra de algunas personas que dicen que no, que no hay que pegarle a los niños, que pegarle a los niños solamente exhibe una falta de capacidad de parte de los padres. Yo puse por ahí un tuit hablando sobre esto y causó mucha polémica. Empezaron a poner cada quien lo que opinan sobre cómo se comportarían con sus hijos si los tuvieran o cómo se comportan con sus hijos ahorita que los tienen. Y otros tantos de cómo se comportaron con ellos y cómo los educaron a ellos. ¿Y qué les puedo decir yo a nivel personal? Creo que sí, o sea, en términos generales estoy de acuerdo con que la capacidad que tengamos cada individuo como padres sí se exhibe totalmente a la hora de llevarnos al extremo las actitudes de nuestros niños, de nuestros hijos, desde que son pequeñitos hasta que son adolescentes. Entonces, pues bueno, les voy a decir mi experiencia propia desde mi perspectiva de niño hasta mi perspectiva de padre. ¿Te pegaron tus papás? ¿A ti sí? ¿A ti no? ¿Cómo comienzo? Yo, a mí, mis papás sí me daban. Yo soy de una generación que todavía los golpes eran como parte de la educación. Y te estaba hablando que la educación, desde hacer una travesura hasta salir mal en la escuela. Entonces, sí, en específico, no me quejo. Bueno, siempre estoy compartiendo mi experiencia porque también tengo unas experiencias de que se me sienten. Pero sí, mi papá era de cinturón y mi mamá era de mañazo, de nalgada. Y mis problemas siempre eran derivados de la escuela. Sí hacía travesuras, era travieso. Pero lo que más me estresaba o le estresaba a mis papás era que yo saliera bien o mal en la escuela, que yo fuera un alumno aplicado o no, que tomara mis responsabilidades. Y entonces me reprendían así. En perspectiva yo diría que está pinche, o sea, ¿qué les puedo decir de mi propia experiencia? No me gustó, obviamente, que me pegaran porque no había un resultado inmediato. El hecho de que yo saliera mal en la escuela, por ejemplo, no influía de que me pegaran o no me pegaran. Me pegaban y de todos modos salía mal. Y de todos modos seguí reprobando cuando reprobé. Y de todos modos me corregí cuando me corregí. No sé si me explico. Yo creo que no afectó en una manera positiva, por lo menos, que mis papás me dieron una nalgada, un cinturonazo. Porque de todos modos yo me seguía comportando como estaba y mi falta de atención o mi distracción, etcétera, etcétera, era derivada y era provocada por otros tantos elementos que a lo mejor a mis papás no les quedaba claro. Y entonces ellos trataban de reprenderme a través de este rollo físico. No sé a ustedes si les haya tocado o no. En mi experiencia ahora como papá, pues bueno, ya está muy chistoso y está muy fácil tú juzgar a tus papás. Pero una vez que ya estás tú en el campo de la vida paternal, pues también está cabrón. Y te frustra muchísimo. Y entonces yo no sé si pasaban estas dudas por la mente de mi papá y de mi mamá. Pero a mí sí me pasa. El hecho de tratar de educar a tus hijos. Y cuando tienes a dos niños, en mi caso, que son súper inteligentes y son súper contestones. Y siempre te están argumentando alguna razón para no hacerte caso. Siempre, obviamente, pues como todos los niños, ¿no? O sea, Lucas siempre tiene un pretexto para jugar videojuegos o no dejar de jugar videojuegos. Siempre hay una oferta. Siempre tiene ahorita la capacidad máxima para llegar a no sé dónde. O sea, siempre hay algo y no lo quiere dejar. Y se frustra y se enoja. Y te manda la fregada y te argumenta que tiene que seguir y seguir y seguir. Y te lleva al límite de no solamente ya no decirle las cosas con bonitas palabras. Te puede llevar a un límite de gritarle. Te puede llevar a un límite de darle un manazo. Yo sí he llegado a ese extremo de manazos. Porque aparte yo soy bien. Esto es curioso. Yo juego súper pesado con mis hijos. Y según yo, o sea, cuando le pegas a un niño, no lo pegas para madrearlo, güey. ¿No? O sea, según yo. Habrá, vuelvo a lo mismo. Este, hablo desde mi perspectiva. A mí nunca me golpearon para lastimarme, ¿no? Para lastimarme por vida o para mandarme al hospital. Pues no, güey. No sé si así se lo estaban imaginando. Es nada más como reprender a un niño. No le pegas para lastimarlo realmente. Entonces, yo a la hora de darle manazos a mis hijos, no lo hago para dislocarles el brazo o la pierna o dejarlos marcados. Siempre es como una frustración y reprender. Pero cuando yo les doy así, güey, así les pego cuando juego luchitas. Entonces, es más bien el sentimiento y la intención. Cuando ellos sienten que ese contacto físico va más allá de un juego, de unas luchitas, porque son bien machines mis hijos. O sea, les pego y me pegan y de repente a alguien se le pasa la mano, se le pasa, nos ha pasado la mano a cualquiera de los tres cuando estamos jugando. Entonces, ya sabemos que tenemos que hacer un tiempo afuera. A tiempo, a tiempo, es que sí me lastimaste, sí me sacaste el aire, sí me dolió mucho y me dio yo como que llora y ya lo sobo y sigue jugando. Entonces, son bien entrones, ¿no? Exacto, sí, se combina el tono de voz con el hecho de darle un manazo a un niño. Entonces, ahí es donde les da sentimiento y ya llora, ¿no? Y ya como que se le agarra en el pedo. Te llevan a esos límites, ¿no? Hay veces que les dices de todas las formas y hasta que te ven encabronado, es cuando hacen caso, ¿no? Y muchas veces pasaba con nosotros. Aunque nosotros somos de la generación, nosotros, los que sean como más o menos contemporáneos a mí, y no sé si a ustedes les pasó, que con la pinche mirada a los papás, nos... pero si nos jalaban. Tenían poderes telequinéticos. Pues tengo entendido que antes los papás iban a escuelas de mutantes para dominar la mente. Y entonces, nada más te hacían una jeta así de... Y decías, puta, ya valió madre, güey. Ya no, ya. Ya no, pero mamá, no me veas así, por favor. Y aquí Luca, por ejemplo, ¿no? A Dana, ¿no? Cuando le haces así a Dana, sí. Y Luca, en lugar de decir, ya valió madre, es... ¿Por qué me ves así? O sea, ¿y esa mirada y esas caritas que me haces qué, mamá? Así. Y entonces, les tienes que contestar. Y aparte, les iba a decir hace rato, son cosas que pasan por mi mente, por lo menos, no sé si por la mente de las otras generaciones de papás. Pero nosotros que tenemos... tratamos de tener un nivel de conciencia, por lo menos medio centímetro más profundo, es cómo le haces para que a tus hijos les hables de tal forma y los reprendas y los corrijas de tal forma que ellos se hagan mejores seres humanos, mejores niños y después mejores adolescentes y mejores para ser mejores adultos. Pero tampoco los conviertas en unos agachones, en unos cachazapes. Algunos les quebrantan su personalidad. Los papás pueden llegar a darles tanto en la madre a los hijos que decirles que, por ejemplo, cosas tan básicas, no sé si ustedes lo hayan tenido en algún momento en su mente, pero qué cabrón, por ejemplo, decirle lo que nos decían algunos papás cuando éramos niños. Respétalo porque son tus mayores. Les debe respeto a tal persona porque es un adulto. Y derivado de eso, inclusive porque es tu tío o es tu primo o es tu... ¿No? Pero derivado de eso, han pasado un chingo de pedos. De que a los niños les quebrantas el carácter y le dices que no debe de contestarle mal a un adulto o a alguien de su familia porque es su mayor. Pero, ¿qué le están diciendo esos güeyes? Necesita tener un criterio porque el hecho de que un adulto te está diciendo algo o algún familiar te está diciendo algo no significa que lo debas de hacer. También por eso yo creo que a los 80 hubo esta campaña tan fuerte de Mucho Ojo. El contexto de la campaña, no sé si ustedes la vieron muchachos, pero había una campaña en los 80 que se llamaba Mucho Ojo y básicamente era siempre protagonizada por un adulto y un niño. Un adulto diciéndole a un niño que hiciera o no dijera algo que lo mantuviera en secreto. Y entonces, en esa época, pues era, güey, el adulto me lo está diciendo, tengo que hacerlo porque así se me ha enseñado. Y ahí le están diciendo, hey, Mucho Ojo, ¿no? Díselo a quien más confianza le tengas, dile a tus papás, este, ponte atento. Porque ni siquiera tus papás, cabrón, ¿no? Porque también hay muchos casos bien pinches de gente que se ha pasado de lista con sus hijos. Entonces, es todo un rollo. Yo si pudiera darle un mensaje a los niños del mundo, pues sí, es que hay que, está bien difícil dar algún mensaje porque tiene que ver con el carácter de cada uno de ellos, pero sí deben de alguna forma madurar a tal grado de decir, esto me está haciendo sentir bien, esto me está haciendo sentir cómodo, esto me está haciendo sentir de alguna forma que no está chida, pues no le tienes que hacer caso, ¿no? Entonces, a mí por lo menos me llega ese tipo de pensamientos a la cabeza a la hora de yo estar corrigiendo a mis hijos, regañarlos y después de que te regañas a un niño, muchas veces la pregunta viene, ¿por qué? ¿no? ¿Por qué quieres que haga eso? Y entonces eso se tomaba como rebeldía. Y la respuesta directa de los papás de hace algún tiempo y también contemporáneos, pues porque soy tu papá, pues porque soy tu mamá, porque yo lo digo. Y no está bien, güey. Pues sí, tienen toda la razón, les tenemos que decir para que entiendan, porque el hecho no es nada más que dejen de hacer una cosa o dejen de hacer otra, sino explicarles por qué está mal, porque el día de mañana no vas a estar tú ahí para decirles que lo hagan o lo dejen de hacer. Y entonces ese niño, que después será un adolescente y un adulto, tendrá que tener el criterio y el conocimiento para comportarse como debe de comportarse, basado en el conocimiento que ya le diste. Y así me la aplican a mí. Luca, que tiene nueve años. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? No me gustan las personas que me dicen ¿por qué no? Me contesta, mi hijo. No, dime por qué. La madre, qué desesperante. Pero a la vez no puedo romperle el carácter. Agarras aire otra vez y dices, a ver, ¿por qué? Pues porque lo que sí me parece todavía menos polémico y pasaba, o sea, menos polémico hoy en cuestión de opinión, pero pasaba, era que a los maestros te pegaban, cabrón. ¿Les tocó a ustedes que a los maestros te pegaban? Reglazos en el escritorio, pero no físicamente. A mí sí me tocó, cabrón. Y ya se chingaron porque voy a decir nombres a apellidos porque lamentablemente tengo muy buena memoria, güey. Me acuerdo, la primera vez que un pendejo me pegó fue segundo de primaria, güey. Yo estaba entrando en una primaria nueva en el Instituto de México y estaban preguntándoles así a diferentes y aparte era un nivel competitivo y demás todo el tiempo. Te daban, no sé si a ustedes les tocaba, te daban vales, creo que así le llamaban, vales que te valían décimas de puntos en las materias y tenías, eran papelitos que eran como tickets y entonces los tickets eran de diferentes colores y entonces era de diferentes materias y entonces me acuerdo así clarito, güey, ¿no? Pues güey, un pinche escuincle, yo cabrón y estaban preguntando ¿en qué país te hubiera gustado haber nacido? Yo la cagué y no escuché país y yo en mi cerebro de niño pues me fui con Ciudad y a mí me encantaba Chihuahua, güey, porque mi mamá es de Chihuahua y contesto Chihuahua y entonces pero estaba pasando y entonces le daba un vale a quien contestaba este diferente diferente lugar me preguntan a mí y digo Chihuahua y el pendejo me da una cachetada, cabrón me dice no, paí imagínate, güey tú a los 7, 8 años de edad recibir un putazo de un adulto porque le contestaste mal no, te estoy diciendo paí no sé qué ya, pues México entonces, güey, ¿no? Diego César Oseguera cabrón, me acuerdo de este cabrón, güey y aparte era como de los de los maestros como jóvenes y entonces era como cool, ¿no? y entonces se llevaba bien con algunos y con otros no y entonces yo fui obviamente con mis papás y mis papás lo pararon de culo y entonces estaba cagadísimo todo el pinche año me tuvo atravesado y me ponía malas calificaciones en conducta etcétera, etcétera ¿por qué? porque mis papás fueron ahí y lo regañaron un día me llevé ¿se acuerdan ustedes? no, son muy chavos pero había una madre que se llamaba el castillo Greysco de He-Man era un pinche castillo así como de de plástico y entonces un día yo me llevo me llevé juguetes a la escuela, güey creo que estaba en el pasillo el castillo y llega este güey y como que dijo este pasillo debe de estar libre y le mete una patada cabrón a la mochila y al castillo una patada o sea ¿qué clase de pinche troglodita hace eso? y se metió un putazo el pendejo y entonces se encabronó más, güey o sea no, no me fue muy bien en ese cambio de escuela pero así era ese par de experiencias me acuerdo y así era el güey como que era como muy atrabancado después en cuarto de primaria había un profesor que al final del día no me cayó tan mal porque no me dejé pero yo veía cómo se pasaba de listo con otros compañeros Oscar del Ángel agarraba putazos en cuarto de primaria a sus alumnos supongo que generaciones anteriores y posteriores también putazos, güey putazos o qué como dijera mi compadre les voy a platicar esa cuando me iba a tocar a mí yo siempre me estaba tratando de portar bien porque ya sabía que este güey era bien pasado de alanza y entonces me ven aparte me acuerdo mi compañero de banca, güey no voy a decir apellido se llama Daniel y nos ven platicando y entonces llega eran bancas de dos y entonces era pasillo dos, pasillo dos, pasillo para que des el contexto también de la jungla en que vivíamos éramos 45 alumnos por cada salón y eran 7 salones por grado el punto es que me ven platicando y llega por allá el profesor y estoy yo de este lado y entonces del otro lado en la otra banca estaba mi compañero y llega y le aplica así güey le metí un puta un pierrotazo cabrón y lo agarraba y lo jala y se lo llevaba como de película lo agarraba del cinturón y lo aventaba cabrón tronchatoro güey que fue primero el huevo o la gallina y entonces regresa por mí pero el pendejo por este mismo pasillo y entonces dije yo solito yo solito no sepa dónde güey y entonces nada más lo veo y dije madres, madres, madres yo tenía la intención que nada más se lo iba a madrar a él como porque nada más lo vio a él pero entonces dije madres, madres, madres y de repente dije con permiso me paré y así güey de película pega en la banca güey y yo voy caminando rápido güey así como no corriendo pero sí se le va el paso para ver por allá y me quiere meter un putazo en la cara o en la cabeza como no sé qué quería hacerme no sé quería así jalarme el pelo o darme un un chingadacito y yo estaba entrenando karate me va a meter el putazo y le meto así la defensa güey y pum así el macho haz de cuenta me sentía Thanos contra Capitán América entonces pum pone así y yo quita la mano me dice el güey no quita la mano no que quites la mano no ya lo fui bajando poco a poco y ya nada más me dice así y me sacó del salón pero para sacarte del salón te digo que los agarraba del cinturón y del cuello y los aventaba o les metí un patín güey les metí una patada cabrón y no decíamos nada porque imagínate o sea no sé si lo decíamos o los papás les valía madres o sea a mí no me tocó yo veía como le pegaba a todo mundo y esa vez fue lo más cercano que llegó a quererme agredir pero los demás sí ese mismo güey aventaba jizazos ¿les tocaron jizazos? eso era más común ¿no? no mames yo creo que hoy las generaciones le sueltan un jizazo y se lo regresan ¿no? a mí sí un día uno de mis hijos llega y me dice que le pegó a un maestro y me lo madreo perdón o sea a lo mejor lo pienso muchas veces pero sí se lo merece ¿no? transporte escolar ese sí no me acuerdo no hombre se salvó el pulver ¿por qué no fue mi maestro? nada más era el cuidador cada transporte escolar tenía un maestro cuidando el transporte escolar hay de los seis grados ¿no? de primero a sexto te decía ven ¿de qué año eres? cuarto cuarto te hacía así cuatro putazos en la frente pa 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 vete a tu lugar si te portabas más si estabas echando como desmadre en el transporte escolar te metía putazos así pero un niño güey o sea estamos hablando de niños de seis a trece años ¿no? ibas a una escuela o una coleccionaria sí ya sé es que estaba en la cárcel no güey estaba hablando del instituto México estaba hablando del instituto México primaria qué cabrón güey qué cabrón que así era la educación ya en secundaria ya eran yo creo que pues como ya estábamos más grandes pues de pendejos ¿no? cuando me pongo a pensar ya en perspectiva digo no mami ¿cómo puede ser posible que nos dejáramos y no dijéramos nada y tuvieran además los huevos de pegarnos güey pues lo tienes como más presente ese tipo de cosas ¿no? o sea hoy en día si te pones a pensar te digo ya ya a nivel a nivel de ser papá te pongo a pensar cómo corregir a mis hijos sin romperles la madre sin tratarlos como animales sin que yo también me sienta mal conmigo mismo por no tener la capacidad de compartirle el pensamiento a mis hijos y podemos caer en el otro lado de la sobreprotección de que no se les puede decir nada a los niños ahora tampoco es un albur bien cabrón ¿no? si tenemos que ponernos o sea tenemos años luz de trabajo para poder educar a nuestros hijos de una buena forma para no convertirlos tampoco en esta generación tan famosa de cristal de que ahora buscamos cualquier pretexto para ofendernos en lugar de tener el carácter de salir adelante porque si pues todas estas cosas y el bullying normal o no normal te va forjando el carácter para que de grande no te dejes wey y entonces en lugar de estarlo tan protegiendo vuelvo a lo mismo tienes que enseñarle a tus hijos a defenderse en todo sentido porque gente culera siempre va a ver si tenemos mucho mucho que hacer y no es fácil no es fácil nadie te enseña a ser papá si antes no te enseñaban a ser papá ahora el plan de estudios de ser padre viene actualizado wey con más pedos incluidos ser papá es un pedo no sean papá no wey me encanta ser papá amo y siempre quise ser papá pero si es un pedo si eres un papá presente y no usan si eres un papá que le interesa hacer un un hombre de bien si no pues ya también toda la vida han existido niños que crecen sin papás aunque los tengan y también pues terminan sobreponiéndose este a muchas cosas ahí está el desahogo de este día este anecdotario de cómo pasé yo la mi vida de niño tanto con mis papás como mis profesores al final del día también debo de ser justo mis papás me enseñaron muchísimos valores el valor del trabajo la imagen que tengo de mi papá y de mi mamá desde que soy niño hasta la actualidad hasta este minuto es que son unas personas sumamente trabajadoras respetuosas honestas luchadoras todas esas cosas que me pusieron en el chip en el disco duro se los agradezco cabrón y cuando llegó a pasar que como vuelvo a lo mismo o sea más allá de una corrección física nunca fue la intención lastimarme lo entiendes porque eran otras épocas porque a ellos les tocó más cabrón antes seguramente los nietos de mis hijos van a decir no manches a poco papá que a poco te apagaban el playstation así sin preguntarte que poca madre pues ahí lo tienes muchachos ustedes platíquenme cuántos años tienes de qué generación de qué año eres de nacimiento te pegaban o no te pegaban tú tienes hijos les pegas a tus hijos o cuando tengas hijos les vas a pegar platíquenme desahóguense y armemos la polémica porque pues para eso son las redes sociales si quieres otro anecdotario con mucho gusto también aquí podemos hablar y escuchen el podcast tenemos el podcast ya disponible a través de Spotify ahí está el mejor podcast del mundo ese lo conduzco junto con mi esposa Adana Martínez donde hablamos de cosas de negocios de cosas de emprendimiento y de cosas mucho más personales como ser papás ser pareja etcétera etcétera si te gusta este tipo de temas seguramente te va a gustar ese podcast yo soy Alex Montiel pasen la chida o síganme en las redes sociales y nos vemos en el cine ¡Bye!